En interés de la actualidad nacional, en Viva las Noticias. Alcalde, exalcalde y gran amigo Apolinar Salcedo, muy buenos días. Muy buenos días, Aldemar, me placer saludarle a ustedes, a todos los compañeros de Viva las Noticias, y muchas gracias por permitirme comunicarme con ustedes y con sus clientes. ¿En madrugó o lo despertamos? No, 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 ya estaba despierto enterándome precisamente de toda la información del día. Hay que madrugar, enterarse y atomarse el pintico del día, Aldemar. El que madruga, mi Dios le ayuda, dice el refrán popular que sabiamente repetían nuestras abuelas. ¿Cómo ve usted esta cálida hoy, Apolinar? Pues, Aldemar, la ciudad como ustedes lo describen día a día, es una ciudad que tiene muchas dificultades, pero indudablemente también tiene muchas cosas positivas. Yo soy de los que siempre pienso que lo que no podemos perder nunca, los taleños, es el optimismo, la fe y la confianza en que la comunidad, la sociedad, tiene que unir los esfuerzos del gobierno y de la sociedad misma para buscar que las cosas cada día sean mejores. Indudablemente uno encuentra que a veces la necesidad de buscar responsabilidades de las cosas que suceden nos llevan a veces a malas interpretaciones, o sobre todo porque las susceptibilidades nos hacen creer que todo aquel que piensa distinto a nosotros es enemigo. Y yo no creo, Aldemar, de manera que yo veo una cali con muchas dificultades, pero quizás lo que más me preocupa es a veces la radicalización de las posiciones y sobre todo porque cuando nos atrevemos a hacer observaciones siempre llevamos los conceptos a que se trata confrontaciones de tipo personal, cuando a uno lo que menos a veces le interesa es qué pueda suceder con la persona, pero lo importante es qué está realizando su gestión, qué se está haciendo frente a las responsabilidades de carácter público. Y entonces es lo que me parece a veces que somos muy susceptibles, muy sensibles, pero yo creo que la ciudad está dentro de un proceso en el cual tenemos que aceptar que no todo es perfecto, pero creo que Cali no está en una situación donde todo sea tan completamente malo como para no decir que tiene cosas rescatables, ni tampoco tan completamente ni es perfecta como para decir que no hay nada que corregir ni mejorar. Cuando hay problemas de índole internacional, hay una junta, un comité, una comisión de expresidentes de la república, el presidente los llama, se reúnen, analizan, escucha lo que ellos piensan como exmandatarios. ¿No cree que aquí hace falta que los exalcaldes de Cali hagan una junta y todos al unísono pongan su pensamiento, su conocimiento para reorientar esta ciudad que se nos está acabando en materia de seguridad, en materia de movilidad, de educación y de salud? ¿No cree que es la hora de hacer un alto en el camino de todos aquellos que gozan del rótulo de exalcalde de Cali para unirse y orientar esta ciudad? Pues, Aldemar, a mí me parece que la propuesta es atractiva, sin embargo, usted sabe que cada alcalde, si estamos hablando del alcalde o cada gobernador o gobernadora, tiene sus propios criterios y su propio pensamiento y eso es muy respetable. particularmente pienso que sería una decisión que indudablemente pasa por una voluntad que pueda tener el mandatario de turno para decir, hombre, puedo convocar o no a los exalcaldes o a la dirigencia, usted sabe que aquí hay gremios, aquí hay gremios como la ANDI, como, digamos, las cajas de compensación, la academia, las universidades, es decir, pueden haber muchas alternativas, como bien dice usted, para que se generen foros, para que se generen espacios donde se pueda aportar, pero eso tiene que pasar por una decisión del mandatario. Nosotros, en el caso que vivimos actualmente en Cali, sabemos que el actual alcalde, el doctor Mauricio Hermitage, es una persona que no tiene experiencia de haber trasegado por lo público, él siempre desempeñó sus funciones como empresario y viene de tener una formación estrictamente en el campo del sector privado. Eso implicaría, diría uno, que es muy importante la asesoría que pueda recibir, pero de quién la va a recibir, indudablemente es una decisión de él y uno piensa que los exalcaldes, podrían aportar, pero no solo los exalcaldes, pueden aportar los empresarios, le repito, sectores de la academia, los mismos medios de comunicación. Yo creo que usted, por distintas circunstancias, ha enfrentado a veces, inclusive hasta cuestionamientos, y usted utilizó recientemente una frase con la que yo coincido. Yo prefiero mil veces, como decía el expresidente del Isario Betancur, una prensa desbordada antes que una prensa amordazada. ¿Y esto por qué? Porque la libertad de prensa coincide con la libertad de opinión. Y es importante escuchar los medios, pero desafortunadamente los egos a veces llevan a que las opiniones diferentes hacen creer que el que opina diferente a mí no me quiere apoyar o complementar, sino que es mi enemigo. Y eso realmente no es bueno para la necesidad de escuchar y de pensar que no solamente yo tengo la razón. Como usted bien lo señala diariamente, la razón de pronto no se tiene, pero todos podemos ayudar a construirla. Así es. ¿Qué consejo podría dar usted? Hoy estamos, yo recuerdo muy bien que en su alcaldía, creo que si no me equivoco, Miguel Yusti era el secretario de gobierno, se hacían verdaderos consejos de seguridad, se tomaban decisiones y se trazó una política de seguridad integral, política de seguridad integral ciudadana, pero luego se abandonaron por los siguientes alcaldes. ¿Realmente qué está pasando en materia de seguridad? Aldemar, el tema de la seguridad es un tema supremamente complejo. El tema de la seguridad particularmente pienso que uno no se puede dejar llevar de creer que la seguridad es una situación exclusivamente de un esquema represivo, que solamente vamos a tener éxito en la medida que diseñemos una política represiva. También eso tiene que ir acompañado de una política preventiva. Durante nuestro gobierno, efectivamente, la gestión de Miguel Yusti, que para muchos fue cuestionada, Miguel Yusti es un hombre que despierta odios y amores, pero nadie puede dudar que Miguel tiene la formación y en su momento lideró desde la Secretaría de Gobierno la aprobación de la política pública de seguridad. Pero es que además, Aldemar, en ese momento sucedió algo que fue importante, y es que usted sabe que la obsesión del presidente Álvaro Uribe Vélez siempre fue el tema de la seguridad. Y el presidente Uribe no había día, Aldemar, que entre las cinco y media y las seis de la mañana llamara al comandante de la policía metropolitana, me llamaba a mí como alcalde, diciendo qué pasó en las últimas 24 horas, cuál es la estadística, qué es lo que ha sucedido. Y permanentemente el presidente Uribe estaba en Cali, y recuerdo que inclusive eso se prestó hasta interpretaciones de mala fe, que decían que el presidente Uribe venía mucho a Cali porque aquí no había alcalde y que por eso tenía que venir a gobernar. Pero eso visto positivamente como sucedía era que realmente había una comunión entre el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal para entender que el tema de la seguridad no es un tema exclusivamente responsabilidad del alcalde o el comandante de la policía metropolitana, sino que el concepto de seguridad es un concepto de responsabilidad de Estado y Estado nacional, Estado regional y Estado municipal. Yo creo que en su momento el éxito que pudimos tener frente a las políticas de seguridad coincidían porque, le repito, había una muy buena relación entre el gobierno municipal y la policía, el mismo ejército, y creo que eso fue lo que en su momento nos llevó a que por lo menos diéramos una sensación, una percepción de seguridad porque se estaban combinando, repito, la acción de las autoridades civiles, las autoridades de policía y el mismo ejército y además porque en su momento fue muy importante la colaboración de las empresas privadas de seguridad. Pues, exalcalde de Cali, Apolinar Salcedo, muchas gracias por estar aquí en Viva las Noticias y recordamos una frase y la hemos tomado como bandera, no tenemos la verdad, pero la buscamos porque ella existe, no tenemos la razón, pero la llevamos a construir con nuestra amable audiencia. ¿Tú me vas a hacer una pregunta? Por supuesto, allí lo tiene, como en bandeja. Gracias. Ahí está Fabio Larraondo, le quiere preguntar al alcalde. Alcalde, he tenido algunas, a veces, hace como unos dos años creo, o más larguito, de hablar con usted un rato en su fundación y le preguntaba algo que lo quiero preguntar ahora. Pasado el tiempo, pues usted no pudo terminar su mandato, pasado el tiempo y un poquito lamiendo sus heridas como los tigres, ¿qué piensa usted de cómo se portó Cali con usted? ¿Y qué hace ahora? Muy buenos días, Fabio, me placer saludarlo y felicito por ese equipo de trabajo que han integrado allí con don Roberto, con la niña Daniela, con Freddy León y obviamente el aporte y experiencia suya. Fabio, a ver, en su momento creo que Cali se portó muy bien conmigo y creo que se ha portado muy bien. Yo a esta ciudad le debo todo, una ciudad donde he tenido mi familia, la he educado, donde me formé, donde me han dado todas las oportunidades, inclusive haber sido concejal en tres ocasiones, presidente del consejo y alcalde de la ciudad. Yo no tengo ninguna queja de la ciudad, siempre se ha portado conmigo a la altura. Obviamente que cuando a mí me hacen observaciones, tengo que reconocer que hay gente que comparte o no comparte lo que es mi gestión como alcalde, pero eso me parece que es normal. Lo que a veces uno no comparte es cuando se intenta cuestionar la persona, al ser humano y eso a veces pasa pero en casos aislados, pero yo en general con la ciudad no tengo sino gratitud, reconocimiento de las oportunidades que me brindaron. Y actualmente, Fabio, estoy justamente en lo que debo hacer. Yo soy exalcalde, exconcejal, pero yo no soy exabogado en mi formación profesional desde la Universidad Libre de Abogado. Entonces, actualmente estoy litigando. Por ahí trato de seguir los pasos de ustedes. Estoy en un programa de radio en la red sonora con amigos suyos, con Benúz Lozada y con Alvaro José López Toro. Yo intentamos hacer un poco de radio tratando de aprenderla a profesionales como ustedes y también estoy al frente de la Fundación GES, que es una fundación que trabaja fundamentalmente por el liderazgo social. Entonces, en eso me desempeño. Actualmente, Fabio, y afortunadamente todos los días me levanto a acelerar el primer día del resto de mi existencia. Muchas gracias, Apolinar. Me encanta su filosofía de vida y su posición frente a las cosas que ocurren. Pues, Apolinar Salcedo, muchas gracias, alcalde, y feliz día. Oiga, y dice, los egos impiden que se atiendan en conjunto muchos problemas de Cali, ¿no? Sí, muchas gracias, Fabio. Y en eso coincidimos. Yo creo que lo que nos está matando a los caleños, a los vallecocanos, a los colombianos, son los egos. Mire lo que está sucediendo en el campo nacional. Aquí el hecho de que usted piense que usted posiblemente le vote sí al plebiscito es porque usted es santista. Y si usted piensa que no le atrae, entonces usted es uribista. Entonces, nos han metido ya en el cuento de que un tema tan importante como la paz, que nos compete a todos los colombianos y que es algo, es un concepto que tiene que estar por encima de las personas, pero la polarización y la radicalización. Y los egos de nuestros líderes nos hacen creer entonces que si usted apoya el proceso, entonces usted es santista. Y si no lo apoya, es uribista, cuando pueden haber otras situaciones distintas sin que uno tenga que pensar en el presidente Uribe o en el presidente Santos y que podemos pensar de una forma mucho más patriótica, forma general. Pero los egos nos hacen creer que no, usted tiene que ser fiel a las personas. Entonces, por eso es que Colombia a veces se debate en estas situaciones, porque los partidos políticos no obedecen a filosofías programáticas y a plataformas integrales, sino a visiones de tipo personal. Por eso, ojalá que podamos bajarnos un poquito del ego y comenzar a creer que definitivamente los hombres, como dice un gran filósofo de la historia, los hombres somos transitorios y las instituciones son eternas. Muy amable Apolinar Salcedo, que tenga un feliz día, exalcalde. Aldemar, muchísimas gracias y felicitaciones por ese esfuerzo que hacen ustedes por brindar una alternativa periodística para la ciudad y pues mucho ánimo y mucha fortaleza y bueno, hasta una próxima oportunidad y muchísimas gracias por tenerme aquí en Viva Las Noticias. Muy amable Apolinar Salcedo Caicedo, exalcalde de la capital del departamento del Valle del Cauca. Gracias.